muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans en el anterior capítulo ya hemos atravesado como una especie de muro de electricidad y nos enfrentamos a unas bueno a unas esferas a unas a unas pelotas de pinball gigantes la primera fue de bronce la segunda de plata y la tercera de oro y cada una tenía sus sus propios movimientos y parece que empezamos con una batalla veamos cómo nos irá he bloqueado como debe ser ah ahorita que caigo hubiera ahorita que caigo un tal vez si pero voy a mirar cantimplora de Corrin su indicador de ki se llena más rápido Como estaba diciendo Por lo visto como que la espera del dragón Está como por debajo Ahora vamos a seguir Aún sigue por debajo Voy a explorar cada cacharro que encontremos Una máquina grande y pesada No sabes para qué servirá Eso no es bloquea ningún Una especie de botón Ya veo Ya veo lo que había que hacer para coger ese cofre Cinto de alcance Ya veo Se ve el exterior Fruta etérica Y ya saben para dónde va la fruta En quién la voy a utilizar Y listo Un momento Llegamos Vamos por el cofre Perfume Vamos a esta habitación Valió la pena entrar Divisa de velocidad Ahí podremos encontrar cofres y toda la pesca Y vamos a guardar nada más para curar Perfecto Y ahora Llegamos Señor ¿Qué pasará cuando hayamos conquistado el mundo? Pues tendremos mucho éxito con las mujeres Emperador Digo que daremos mucho dinero a los niños pobres de todo el mundo Pero señor A mí eso no me parece muy malvado Cállate Lo primero es lo primero Vamos a conquistar el mundo ¿Todo listo? Sí señor Bueno Excelente Aparece Espera Hemos venido por las esferas del dragón Necios Insolentes Voy a haceros pedazos Parece que invocaron todos los robots Y formaron una especie de Megazord Megazord pila Vamos a aumentar La precisión Y el ataque Mientras que Piccolo Ataca con la granada ligera Llegó el momento De la batalla contra el jefe Si mal no recuerdo En algunos capítulos Cuando Goku y sus amigos Iban por el Por la cáscara de huevo De un pájaro Traiga fuegos Y la miel El Como que Cada uno De los Miembros Del Trío del pilaf A pelear Contra nosotros Individualmente Hora de La bola de energía En La fusión Máquina Pilaf Y Llegó el momento Del ataque corporal Furioso Y Piccolo Granada ligera Voy aprovechando el efecto De la furia De Gohan Para así Atacar Con él Al Al robot Fusion De pilaf Se regeneró Se regeneró Veamos Si Cuánta le durará Su regeneración Veamos Volantía Más en coho Aunque ahorita que caigo Debería usar el Icarus Debería Para curar A todo A todo El grupo He notado Que las voces De los personajes Como En estas batallas Son en Japonés Son las versiones En Japonés Llegó el momento Del Neopuño Colmillo De lobo Mientras que Gohan Se encargará De curar Al grupo Y Vamos Con la granada Ligera Es Más que evidente Que Esa Técnica Definitiva Es una combinación De puño Colmillo De lobo Y Kamehameha Es un combo De puño Colmillo De lobo Y Kamehameha Ups No calculé Muy bien Por suerte El Icarus Al rescate Aunque Yamcha Sigue mal De vida Debería Usar La Bebida Doble Z Para Circular A Yamcha Y Que No Le Den El Golpe De Gracia Ups Me Quioque Botón Y Por si No Fuera Suficiente Han Aturdido A Picoro Movimiento Perfecto Y Masenko No Calcule Muy bien Llegó Llegó el momento Del neo puño Colmillo de lobo Y la combinación Y el cañón Demonio Va a haber dos combos Distintos Uno Realizado Por dos Peleadores Y otro Por uno Solo Y se Regeneró Voy a usar Voy a usar El Icarus Aunque sea Para curar No Sé que Esa técnica Cura poco Pero El curar Cura Buena defensa A eso Llamo yo Una buena defensa Por suerte Picoro Tiene la regeneración Puede regenerarse Lo cual Le da Cierta ventaja Creo que Ya es momento De cambiar A Gohan Ops No creo que De botón Pero bueno Hora de cambiar Ahora Ups No Me Me Creo que No era Yamcha Movimiento Perfecto Y ese Si A Gohan Si Aunque Ahorita Que caigo Pude haber Hecho Hubiera Cambiado A Yamcha Por Kirlin Y A Gohan Por Yamcha Pero Bueno Mejor no Dar vueltas Al asunto Y Atacar Y Y Al asunto Y 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 quien sabe cuánto le quedará a ese robot me dio qué botón bueno por lo menos usaremos la técnica de jajirobe lo cual ayudará a curar al a cura 2 me imagino que lo que hay en la bolsa son las semillas del hernitaño que nos que curan salud granada ligera no voy a mirar cuánto le queda a este robot con el turno del crin aunque podría atacar aunque sea para aumentarle la furia veamos función máquina pilas poder 156 puntos de salud no se sabe nos dan nos muestran como la experiencia los puntos de habilidad los contigo los puntos de avance 250 y por lo visto como que no tiene ninguna debilidad es tampoco y listo también nos muestran los drops yo pensé que eran para ver cuánto le quedaban de vida pero bueno creo que es momento de huracán de lobo disco destructor y granada ligera ráfaga frenética el combo f va en el combo f genérico y por lo visto va va siendo momento de cambiar a piccolo vaya una esquivada se la hizo yamcha vola de energía disco destructor y asalto maligno y al siguiente turno cambio como que tanto a yamcha como a piccolo o no mejor cambio a yamcha y que piccolo se encargue de atacar con ataques de combo o curar el ki y a yamcha que caigo podría ser lo mismo podría ser lo mismo podría ser lo y llegó el momento de cambiarlo por ten chingham y y usa el ataque de copia y krillin mmm disco destructor y piccolo bueno no mejor remolo a no vamos a con baby de aquí a ver si sobrevive para que en el siguiente turno pueda regenerarse aunque no va a ser necesario y krillin aumenta de nivel piccolo aumenta de nivel y conseguimos hierro parece que están fuera de combate 1 2 3 vale ya tenemos las 7 vamos a llevárselas al maestro roshi de acuerdo y que hacemos con estos dejemos que se vayan ya hemos visto lo malvados que son claro malvados estos les han parecido malvados bueno piccolo si se ha vuelto experto en malvados por lo visto anda lo habéis logrado están todas no si ya está todo listo para cuando vaya para cuando vaya haya que resucitar a goku vamos a volver al entrenamiento hemos perdido mucho tiempo pero todavía podemos aprovechar bien el que nos queda vamos a llevar a gohan desde luego ninguno de vosotros puede darle el entrenamiento necesario para desatar su potencial aunque eso depende de él y ve a entrenarme con usted señor piccolo así me gusta y ahora que ya está decidido ya basta de perder el tiempo ya basta de perder el tiempo vámonos gohan de acuerdo y que haréis vosotros y que haréis vosotros nosotros también tenemos que seguir con el entrenamiento volveremos a la atalaya de kamisama y seguiremos donde lo dejamos muy bien contamos con vosotros lo sabemos y ese es el fin del capítulo y lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego